Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Tutoriales Gerberín. No es precisamente un príncipe azul. En esta ocasión, vamos a hablar acerca de cómo fue que Angélica Chahín destruyó su reputación, así que pónganse cómodos porque esto va a estar buenísimo. ¿Para qué voy de chismoso? No voy a hacer que se entere todo el mundo. Pero antes de comenzar con este video educativo y súper chismoso, me gustaría recordarles que, si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Esto nos ayuda a seguir subiendo más y mejor contenido, lleno de chismes como este. El chisme comenzó cuando, estando en el mejor momento de su fama, Angélica Chahín decidió abandonar el cine. Esto sucedió porque había contraído matrimonio con uno de los hombres más ricos de México a principios de la década de los 90, aproximadamente en 1993. Antes de eso, Angélica ya tenía fama de ser una mujer sumamente interesada, ya que quienes la conocían decían que no le hablaba a ningún hombre que no fuera rico y poderoso. Según comentó el peluquero Alfredo Palacios, para que Angélica Chahín se dignara a dirigirle la palabra a alguien, éste debía ser muy adinerado. Tenía que tener buen billete para que ella pudiera decirle hola. En la década de 1970, cuando Angélica Chahín comenzó su carrera, lo hizo de manera sencilla, actuando en películas como extra y no como actriz principal. De hecho, en una de las primeras películas en las que se le dio una oportunidad, compartió escenas con Sacha Montenegro, quien también estaba iniciando en el cine. Ambas actuaron al lado de Blue Demon y El Santo. Lo que no se sabía en ese momento era que, con el tiempo, estas dos actrices se convertirían en las máximas figuras del llamado cine de ficheras en México. Es importante recordar que Angélica Chahín nunca estudió para ser actriz. No creo que Angélica Chahín haya tenido ningún problema por hacer un desnudo. Según quienes la conocen, en realidad fue descubierta en un bar donde trabajaba en Puebla. Y no era Chahín de Arabia, no es cierto. Sí, sí. ¿De verdad? ¿De dónde es? Era de Puebla. De verdad. Oh, paisana mía. Ah, sí. Pues tú la conocías en un bar que estaba a la vuelta del teatro. Allí, un productor la vio y, gracias a su belleza, le ofreció la oportunidad de actuar en el cine. Calderón y yo, ella cuando trabajaba en los bares, se ponía... Según cuentan, no la llamaban por su talento actoral, sino porque tenía facilidad para desnudarse, ya que no mostraba ningún tipo de pudor. Simplemente, le indicaban en qué escena debía quitarse la ropa, y ella lo hacía sin problemas. Gracias a esto, tuvo muchísimo trabajo dentro del cine de ficheras. Y fue así como Angélica Chahín, se encasilló en este tipo de personajes, volviéndose muy popular. Actuó, al lado de Alfonso Sayas, en películas como Los Verduleros y El Día de los Albañiles. Esas películas tuvieron tanto éxito, que la gente comenzó a creer que eran pareja en la vida real. ¿Qué pasó? Roberto, no tengo nada que hablar contigo. Fue mientras actuaba en estas películas que conoció a su primer esposo, quien, según dicen, era bastante celoso. Este era un importante empresario mexicano, pero según dicen, no soportaba ver las escenas subidas de tono que Angélica filmaba junto a los galanes menos agraciados del cine mexicano, como Rafael Inclán o el propio Alfonso Sayas. Bueno, es un lugar donde hay muchos niños como tú. Las tramas de estas películas eran bastante morbosas y carecían de cualquier sentido artístico. De hecho, las escenas estaban mal trabajadas, y lo único que buscaban era despertar la morbosidad del espectador. Muchas de esas escenas eran vulgares y corrientes, pero mientras la paga fuera buena, a Angélica Chahín no le importaba exhibirse de cualquier manera. Fue por esto que su primer esposo comenzó a tener problemas con ella y finalmente decidió abandonarla. Así, a mediados de los años 80, Angélica Chahín volvió a quedarse soltera. Arturo, vete, por favor, ¿sí? No, Soledad, pusiste en nuestro puesto. Con la fama que había ganado a través de sus películas, Angélica Chahín comenzó a atraer la atención de personas famosas. Se dice que fue amante de Vicente Fernández en la época en que él, charro de buen titán, era el cantante más aclamado de la música mexicana, allá por los años 80. Según la vedet Lin May, Angélica Chahín fue novia de Vicente Fernández. Claro, Vicente no destacaba por su belleza, pero, como dice el dicho, dinero mata carita. Vicente tenía dinero, y eso era suficiente para Angélica, quien, según muchos, valía su peso en oro. Después de Vicente Fernández, llegaron otros amantes poderosos. Sus pasatiempos eran seducir a los hombres. También se rumoró que el expresidente José López Portillo, quien fue esposo de Sacha Montenegro, mandaba llamar a Angélica Chahín a Los Pinos para que acudiera a su oficina. Se dice que él ordenaba a todo su equipo de seguridad que se marchara, dejándolo solo con la guapa actriz. Durante una ceremonia que hay donde el presidente es el invitado de honor, y los directivos invitan a las estrellas. De ahí también surgió la aventura de Angélica Chahín con uno de los productores de Frontera Films, la empresa que realizaba las películas de ficheras. La llave del 5. ¿Qué va a ser? ¿Qué pasó? ¿Un cura? Según lo comentó un reconocido periodista mexicano, ese romance duró aproximadamente 4 años, lo que le permitió a Angélica obtener los mejores papeles dentro de la compañía y convertirse en una de las actrices mejor pagadas del cine de ficheras. A nosotros también nos da mucho gusto. Claro que sí. Otro que estuvo con Angélica Chahín fue el actor Andrés García. Pero lo terrible es que ellas no tienen éxito conmigo. No lo entiendo. Se dice que él y Angélica hicieron muy buena química y juntos protagonizaron la película El Doctor Biónico, en la que la trama giraba en torno a un hombre impotente a quien le habían implantado un aparato reproductor de un robot, lo que lo convertía en un gran amante. Juntos filmaron varias escenas en esa cinta. También se le vinculó con él, hijo del pueblo, Pedro Infante Junior, con quien también trabajó en la película Los Verduleros. Todos estos romances que Angélica Chahín tenía, tanto en la pantalla chica como en la grande, comenzaron a afectar su reputación. Muchos creían que su verdadero amante era Alfonso Sayas. Sin embargo, Sayas negó esta relación, asegurando que, en realidad, no tenía una buena relación con Angélica, lo cual le parecía extraño, ya que se llevaba bien con todas las actrices, excepto con ella. Al parecer, Angélica era muy interesada, y lo primero que buscaba en sus relaciones románticas era asegurarse de que sus parejas tuvieran dinero. ¿Sabes Arturo? Yo ya no te creo nada. Como mencionó la actriz Rosy Mendoza, Angélica Chahín supo aprovechar su belleza y la utilizaba para obtener lo que quería de los hombres. Así fue como llegó el momento en que conoció a uno de los empresarios más ricos y poderosos de México, Enrique Molina Sobrino, quien se enamoró de ella. Incluso, abandonó a su esposa para estar con la guapa actriz. O sea, pues, que algunas damas de la alta sociedad no la quieren, ya que la acusan de ser una quita maridos. Un poquito así como verdocitos, muy bonita, muy bella mujer. Sin pensarlo dos veces, Angélica decidió convertirse en la señora de Molina Sobrino, ya que este empresario reunía todos los requisitos que ella buscaba, era millonario y sumamente generoso. Le cumplía todos sus caprichos, y fue entonces cuando la actriz decidió dejar el cine, afirmando que ya no lo necesitaba. El multimillonario, dueño de Pepsi Cola y de varios hoteles en Cancún y Acapulco, tenía tanto dinero que podía satisfacer los más exquisitos caprichos de la ahora dama de sociedad. Supe que se había casado otra vez. Es un importante empresario de Enrique Molina. En la actualidad, Angélica Chahín vive como una reina. Su vida transcurre entre Cancún y Miami, viajando en aviones privados y, obviamente, hospedándose en los mejores hoteles, que, para colmo, son de su propiedad. El esposo de Angélica Chahín es dueño del Hotel Riz de Cancún, uno de los más exclusivos del mundo, donde la noche más económica cuesta alrededor de 800 dólares. Él fue quien la sacó de trabajar y que le ha dado, ahora sí, toda la vida de comodidad. Así que pueden imaginarse los lujos a los que la actriz ahora está acostumbrada. Ahora, con 60 años y alejada de la pantalla, no tiene ninguna intención de regresar al cine, ni tampoco lo necesita. Por más que un productor le ofreciera dinero, no se compararía con la cantidad de dinero que posee actualmente. Le pusieron su gran casa, un esposo atractivo, fiel. Alfonso Sayas comentó que el verdadero apellido de Angélica Chahín no es Chahín, y que ese nombre artístico se lo pusieron ellos. Según él, trabajaba cerca de un hotel en Puebla que se llamaba Chahín, y de ahí surgió su nombre artístico. Además, afirmó que es mentira que ella tenga descendencia árabe. En realidad, Angélica era trabajadora de un bar en Puebla, y llegó al cine debido a que se desempeñaba como encueratriz, no por otro motivo. Bueno, yo sabía que era de Puebla, fíjate cómo está la bronca, ni Veracruz ni Chile. La rivalidad que tuvo con Sacha Montenegro llenó a algunos titulares de prensa, pero según dicen, la verdadera enemistad de Angélica fue con Hilda Aguirre, otra actriz que también trabajó en el cine de Ficheras. Se comenta que en una escena llegaron a agarrarse del pelo de verdad, y tuvieron que ser separadas. Sin embargo, con Sacha Montenegro la rivalidad fue solo dentro de la pantalla grande y no pasó a mayores. En la actualidad, Angélica Chahín se codea nada más y nada menos que con la familia de Carlos Salinas de Gortari, una de las familias que ha trabajado más de cerca con su esposo. Ellos le ayudaron a traer a México la cadena de hoteles RIS, incluso antes de eso, cuando Enrique Molina, su esposo, trabajaba con Pepsi Cola. Carlos Salinas lo ayudó a convertirse en presidente de la Gremial de Azucareros de México, lo que le dio control sobre la producción de azúcar en México. También Enrique Molina, sobrino, controla la producción de azúcar en Puerto Rico. Debido a esto, ha sido acusado de fraude y de haber amasado su fortuna de manera monopólica, ya que al controlar la producción de azúcar en México, también puede influir en los precios de este producto. Se dice que, aunque Angélica Chahín ha destacado en la sociedad mexicana como la señora de Enrique Molina, muchas personas de la alta sociedad no la han aceptado del todo. La critican por su pasado, ese pasado que ella preferiría ocultar dentro del cine nacional. Incluso, en algunas ocasiones, niega ser la actriz que aparecía en aquellas películas. Sin embargo, la sociedad puede ser muy crítica, y siempre se comenta a sus espaldas sobre su pasado pecaminoso, donde despertaba las más bajas pasiones de los caballeros, entre ellos, su actual esposo. Aquí tiene mi poli, su menudo favorito. Gracias, bolita. Prepárenme un cafecito. Y es que, como dice el dicho, el sol no se puede tapar con un dedo. Se comenta que fueron muchos los políticos que disfrutaron de los encantos de Angélica Chahín, quienes le obsequiaban regalos lujosísimos, desde cadenas de oro hasta autos. Gracias a esto, Angélica siempre vivió rodeada de detalles y lujos cortesía de políticos mexicanos. Se habla de figuras como el Negro Durazo, expresidentes como Miguel de la Madrid, e incluso, según rumores, el propio Carlos Salinas de Gortari. Buenos días, padre. ¿Cómo estás, Carmen? Bien, gracias. Un día, cuando Alfonso Salinas llegó a Nueva York en un vuelo comercial, alguien le comentó, acaba de llegar tu vieja, refiriéndose a Angélica Chahín. Pero la diferencia era que ella había llegado en un vuelo privado. Así es, amigo, esta famosa ahora tiene su propio jet, su propio yate, sus propios hoteles, y todo lo que una mujer podría desear en la vida, y más aún. Sorpresa. Pase, pase, por favor. Gracias. Todo lo consiguió porque supo manejarse y aprovechar su belleza al máximo. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Ustedes serían capaces de hacer todo lo que fuera necesario para alcanzar el éxito? Cuéntenme en los comentarios, me encantaría saberlo. Y es que, según dicen las malas lenguas, Angélica Chahín le volaba vuelo a la hilacha tanto en el mundo de la política como con los productores de cine. Como mencioné antes, siempre se decía que era una mujer interesada y no le importaba si el hombre era guapo o feo, siempre y cuando tuviera dinero. Carmen. Ay, sí, papá. ¿Dónde la mujer en tus gastos? Sí, papá. Así, podía darle su momento en el cielo. Por eso, a Alfonso Sayas no le caía bien, ya que él estaba acostumbrado a que las mujeres se le acercaran sin cobrar, pero Angélica Chahín no era de esas, y claramente no era alguien que brincara en su petate, ni en el mío tampoco. El actor Luis de Alba también relató que Angélica Chahín los ponía bastante nerviosos a él y a sus compañeros, ya que su belleza era deslumbrante y los intimidaba cuando tenían que hacer escenas con ella. Sin embargo, ella no tenía ningún tipo de pudor, pues, como mencioné antes, para ella era de lo más normal hacer escenas de desnudo. He hecho ya una relación especial con Angélica Chahín, la horrible mujer, cuerpazo. Según Alfonso Sayas, cualquier actor que diga que no siente nada al hacer ese tipo de escenas con una actriz como Angélica Chahín está mintiendo, porque era una mujer extremadamente hermosa. Pero bueno, llegó Enrique Molina sobrino y se la llevó del cine, dejando a todos los amantes de este tipo de comedia bastante tristes, añorando ver a la famosa rubia del cine de ficheras en México. Sin embargo, nos quedamos con los buenos recuerdos y los grandes momentos que nos dejó la actriz en el cine nacional. Una de las cosas que se le achacan a Angélica Chahín es que nunca hablaba de su familia. Nadie en el mundo del cine conoció a algún familiar suyo. Según cuentan algunos, ella venía de orígenes humildes y se sentía avergonzada de hablar de su familia, ya que eran pobres. Así es, amigos, nadie, absolutamente nadie, conoció jamás a ningún pariente de la actriz. Venía de una familia, pues no tan, ni tan pobre ni tan rica, sino una familia, pues como te de... Otro famoso que, según, dicen que tuvo una relación con ella, fue Joaquín Cordero, quien filmó con ella la película, Perros salvajes, y según se rumora, durante el rodaje, tuvieron un breve romance, pero sustancioso y muy suculento. Bueno, en otras palabras, solamente lo que querían era hacer rechinar el catre, y así fue como muchos actores también mantuvieron una relación discreta con Angélica Chahín, pero nada que ver con algo formal, simplemente como algo pasional. Mira nada más cómo vienes, pero, pero ¿quién te hizo esto? Angélica Chahín, como quien dice, hacía negocio con los políticos y productores que no eran precisamente galanes, pero se desquitaba en las películas. Un claro ejemplo de esto es cuando filmó Ratas de la Ciudad con Valentín Trujillo. A ver, ¿te duele? Se dice que en ese entonces tuvo un romance con el actor mexicano, quien en su momento llegó a ser uno de los más cotizados. Sin embargo, a Angélica Chahín le gustaban los actores solo para pasar el rato, ya que, para una relación seria, ella tenía en la mira a un millonario que pudiera cumplirle todos sus caprichos y más. Era todo una Teresa de la vida real, ¿a poco no? Lleva siete horas aquí, sin decir una palabra. Este hecho de verdad llegó a resentir a Alfonso Sayas, quien en su momento se ilusionó con ella. Quizás el rey de las ficheras, en uno de sus sueños más guajiros, llegó a imaginar convertirla en su señora. Pero aunque Sayas era un actor muy famoso, no tenía con queso las quesadillas, ya que para que Angélica se convirtiera en la señora de Sayas, le hacían falta muchos millones de dólares. Esa es la verdad. Muchos han descrito la vida privada de Angélica Chahín como el diario íntimo de una cabaretera, al igual que su película. Según dicen muchas personas, en un momento dado, Angélica dejó de creer en el amor y lo único que le importaba era el dinero. No le importaba cómo llegara a sus manos, y al final, parece que lo consiguió. La relación de Angélica Chahín con Televisa fue complicada. La fama que la precedía era muy mala, por lo que era difícil ponerla como la buena de la novela. Muchas personas no entendían cómo era posible que hubiera una actriz que se atreviera tanto, sin el mayor ni menor pudor. No cabe duda que Angélica escandalizaba a la sociedad mexicana. Lo que hacía Angélica Chahín en el cine era algo a lo que muy pocas actrices se habían atrevido, y por eso no encajaba en ningún papel dentro de las telenovelas, a menos que fuera como antagonista. Sin embargo, Angélica estaba acostumbrada a ganar muchísimo dinero por sus películas, y lo que le ofrecían en las telenovelas le parecía muy poco, ya que en ese medio se trabaja mucho y se gana un salario mensual. Ella quería que le pagaran por capítulo, por lo que nunca llegó a un acuerdo con Televisa para firmar como antagónica. Otro aspecto que afectaba a Angélica Chahín era su voz. Mucha gente no lo sabe, pero su voz era doblada en el cine, ya que era muy diferente a la que estamos acostumbrados a escuchar. No solo eso, sino que Angélica tenía poca educación y prácticamente no sabía hablar, su dicción era muy mala. Por esta razón, los productores decidieron ponerle una voz que fuera acorde con su figura, ya que su voz real decepcionaría bastante a quienes iban a ver sus películas. Las películas de Angélica Chahín difícilmente estarían en un festival de cine, ya que los argumentos eran tan pobres y las tramas tan sencillas que muchos conocedores del cine las han descrito como verdaderos churros. Lo cierto es que a la gente le encantaba este tipo de cine, que llegó a una parte del público que no tenía un cine creado especialmente para ellos. El cine de ficheras cayó como anillo al dedo al sector popular de la población, que llegó a hacer largas colas para ver estas películas. Haz de cuenta que estas películas hicieron lo que el reggaetón está haciendo ahora en la música. El propio Alfonso Sayas relató que sus películas eran casi las mismas, es decir, casi no se podían diferenciar unas de otras. Lo que llamaba la atención era el hecho de ver como un hombre común, sin dinero y sin ser todo un galán, podía conquistar a una mujer tan bella como Angélica Chahín. Pero como ven, amigos, esto solo era en las películas, ya que en la vida real a Angélica si le importaba el dinero que los galanes pudieran tener. Claro que no, Carmencita, ¿qué se te ofrece? Angélica Chahín también destacó en las fotonovelas y, por supuesto, en las portadas de revistas donde engalanaba con su belleza. Aunque la mayoría de sus películas tienen títulos que a veces rozan lo ridículo, como por ejemplo, las computadoras o entre tamales sementales. Lo cierto es que cuando de dinero se trataba, a Angélica Chahín no le importaba besar a un sapo, aunque éste nunca se convirtiera en un príncipe azul. La llegaron a emparejar en el cine con galanes que estaban fuera de lo que se podría decir los estándares de belleza. Voy a ir a darle la buena noticia, Pedrito. Nos vemos ahorita. Entre sus parejas sentimentales en las películas tuvo, por ejemplo, a Cornelio Reina, quien, si bien fue un muy buen compositor, la verdad es que no era muy agraciado físicamente. Así como quien dice, qué bruto, qué agraciado era. Pues la verdad es que no. Usted tiene mucha clase, ¿no se da cuenta? Pues fíjese en la mano enamorada que estoy. También en otras películas la llegaron a emparejar con Rigo Tobar. Al parecer a los productores les gustaba la fórmula de poner a una mujer muy bella con un tipo que no pasaba de ser del tipo común, aunque en algunas ocasiones la emparejaron con galanes, y allí, es cuando dicen que ella no perdía la oportunidad de desquitar el sueldo. Ahora, con respecto a su salario, Angélica Chahín era bien pagada, porque todo lo que hacía tenía público. Las revistas se peleaban por tenerla en la portada, ya que se vendían como pan caliente, por lo tanto, si generaba sus centavos. Te digo la verdad. A mí también. No todas las actrices estaban dispuestas a hacer lo que hacía Angélica, y es por eso que ella y Sacha Montenegro prácticamente se repartieron el pastel, ya que eran las más desvergonzadas, se podría decir. Por supuesto, el público les agradecía tanto taco de ojo. Fernando, no sé cómo agradecerle todo esto. Y vean ustedes que las dos se casaron con hombres poderosos. Pero, ¿qué esperaban? La verdad es que ninguna de las dos famosas actrices fue hecha para cocinar, lavar la ropa o ser ama de casa. No, señores, estas mujeres fueron hechas para que les pusieran una casa de oro y servidumbre. Y es que, imagínese que para un hombre pobre como un servidor, lo único que le queda es hablar del tema. Como dice el dicho, entre ficheras anda el diablo, bueno, ese es un título de película, pero casi, casi. Algunas veces trataron de venderlas como personas conmovidas, es decir, buenas y conmovidas. ¿Te gusta tu pecera, Pepito? Sí. Muchos ilusos alucinaron el día que falleció Alfonso Sayas con que Angélica Chaín aparecería por allí para dar sus condolencias, pero se quedaron esperando. La verdad es que Angélica, del cine de ficheras, no quiere saber nada. Ella anda feliz en su mansión y nadando en su dinero, que seguramente ni se habrá enterado de que Alfonso Sayas falleció. Yo quiero que seamos amigos. Sí, ádale. Después de que Angélica Chaín se retiró, se negó a dar entrevistas y hablar con la prensa acerca de su pasado. Prácticamente, ella quiso abrir un agujero y enterrar su pasado allí. Se dice que nunca tuvo hijos, a pesar de haberlos querido, pero por alguna enfermedad que parecía no pudo ser madre. Pues bien, amigos, me despido de ustedes con el video chismoso del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Si les gustó el video, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita, ya que eso nos ayuda a seguir subiendo más y mejor contenido. Hasta la próxima.